Mujer, cuántas veces Tú a mí me entregaste tu cuerpo y tus labios con tanta pasión Cuántas veces Tú a mí me juraste que yo sería el hombre que siempre amarías con loca pasión Mujer, dime ahora Si es que tú te marchas, ¿quién va a acariciarte como lo hacía yo? Y si sonriendo Tú a mí me juraste que si te marchabas ya nunca jamás Tú a mí volverías Mira, hoy me encuentro lejos y muy solo yo Por ti llorando Pero sé que Que tú de mí no te olvidarás Mira, hoy tú te has marchado y muy solo yo En ti pensando Pero sé que Que tú de mí no te olvidarás ¿Por ti llorando? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.